Hola, ¿qué tal estás? Como siempre, encantado de tenerte al otro lado aquí en World Media Podcast. Y como ya puedes intuir a través de esta sintonía, lo que viene es un capítulo de World Media del mundo de la música. Capítulos que siempre vienen de la mano de Jaime Ojeda, que elige grandes historias y en esta ocasión vuelve a acertar porque hablar de pet shop boys y de un tema mítico como es West End Girls, tiene mucha, mucha tela. Bueno, mucha historia detrás y es una canción que tiene muchísimas versiones. Pero Jaime va a contarnos ya y te va a contar ya qué hay detrás de este gran éxito del dúo inglés Pet Shop Boys y que nacía en 1984. No te marches y quédate y disfruta del contenido que te propongo en World Media. Y como es lógico para hablar de grandes historias de la música, ¿quién mejor que Jaime Ojeda? Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José, ¿qué tal? Un saludo muy fuerte a ti y a todos los oyentes del podcast. Hoy reconozco quizás uno de los capítulos que más me emocionan y me gustan hacer porque vamos a hablar de una canción que yo a veces pienso, digo, Jaime, es que te gusta demasiado, igual es que tienes un poco de obsesión por la canción. Pero no, la verdad que no, porque todo lo que leo y bueno, está considerada, es una canción mítica, una canción imprescindible en la historia y una canción que tiene bastante historia detrás, como no José, como siempre la música teniéndonos historia. Y es que vamos a hablar de West End Girls, de los Pet Shop Boys, que la verdad que es una canción fuera de, bueno, de todo lo que podamos hablar de ella porque la verdad que tiene una historia increíble y marcó el devenir del grupo y de la música en sí del Reino Unido, que es mucho hablar. Así que Pet Shop Boys con West End Girls, vamos a hablar de ella hoy y a contar unas cuantas cositas. Bueno, fíjate que yo pensaba en mi ignorancia porque muchas veces no te da por leer el nombre de la canción, simplemente la escuchas y te vas quedando solo con el soniquete, el nombre, y yo pensé que era West End Girls, o sea, no West End Girls, fíjate que claro, aunque lo pronuncia de manera correcta, el cantante de Pet Shop Boys siempre te quedas como que, bueno, esto va a ser West End Girls, ¿no? O sea, hoy estoy chica, prácticamente. Y no, fíjate que es West End Girls. Sí, 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 la verdad que se puede prestar a ello, ¿no? Si te quedas de primera, si piensas un poco en, o sea, la escuchas y te puedes quedar con eso, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? West End Girls, bueno, que hace anunción a una parte de Londres, ¿no? En la que ellos vivieron, y bueno, decidieron hacer una canción acerca de ello, y la verdad que, que bueno, que al final, pues, decidió su crear isfográfica, y hasta hoy, vamos, hasta hoy, que siguen en activo los Pet Shop Boys, después de lanzar esta canción, junto con otros discos memorables, pero yo creo que esta es su canción, entiendo alguna. ¿Y por qué es una canción que, como se dice por ahí, tiene, pues, mil versiones? O mil vidas. Sí, la verdad que es eso, ¿no? Que tiene mil vidas porque la canción es que, es de esas canciones que, que, que tienen un, digamos, un recorrido bañísimo, porque cuando se, cuando se editó, o sea, no pasó del número 133 en las listas del Bielo Unido. Es decir, la canción se lanza, y, eh, la canción se queda en el número 133. Es decir, es que no entra ni en el top 40, por decir algo, ni en el top 100. Es decir, que es una canción a la que no se le prestó ninguna atención. Entonces, su seguido con Áfrico, Epic Records, le dijo, mira, eh, disolvemos el contrato. O sea, anulamos el contrato, le damos una indemnización, y ustedes no pueden seguir aquí en Epic Records porque, la verdad que, esto no, esto no va para arriba, ¿no? Entonces, eh, como siempre, la, 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 la historia de las canciones, la canción, eh, llega a oídos de diferentes productores, porque, eh, digamos, José, luego contaré un poco más, que la canción, eh, comienza con la composición del dúo, del Pecho de Bobbys, y la primera producción es de un artista que se llama Bobby Orlando, eh, que yo, la verdad, he escuchado, la verdad que me he escuchado casi todas las versiones que han caído en mi mano de esta canción, la he escuchado, pero en esta primera versión, que está producida por un productor norteamericano se llama Bobby Orlando, pues, es la que no triunfó. Y, y ellos estaban súper contentos con ese, con esa mezcla, ¿no? Con esa edición, pero no triunfó. Pero luego esta canción, eh, por Avatares de la Vida, llega a otro productor que se llama Stephen Hay, que era el productor de The Human League, un grupo muy conocido del tecno-pop, eh, británico, y, eh, la vuelve a producir, pero digamos un poco, eh, sin que ellos lo supieran. Es decir, a él le gusta tanto la canción, que se pone a producirla, y después se pone en contacto con ellos, y les dice, oye, mira, soy Stephen Hay, he estado trabajando en su canción, y he hecho una nueva remezcla. Entonces, ¿qué les parece si, si, si la avancemos de nuevo? Entonces, ellos se quedan como sorprendidos, porque claro, Stephen Hay viene de producir a The Human League, que está haciendo una auténtica sensación con el, con la canción Don't You Want Me, que, que es una canción también mítica, mítiquísima, al nivel del Western Earth, ¿no? Entonces, bueno, pues, ellos no les parece mal, empiezan a mover la canción, y otro sello escográfico, más pequeño que Epic Record, se llama Parlofong, eh, nos contrata, y, eh, lanza la canción en Europa, y esta canción, pues, empieza a tener éxito con esta remezcla de Stephen Hay. Eh, a día de hoy decirte, José, que, que, de hecho, hoy siguen diciendo que a ellos les encanta la mezcla de Gobierno, lo que pasa que, por lo que sea, la de Stephen Hay gustó más. Yo la he escuchado las dos, y la verdad que me parecen buenísimas las dos, porque la canción, en sí, la base, es buenísima, ¿no? Entonces, esta canción, eh, se edita, empieza a tener muchísimo éxito en los clubes europeos, y llega al número uno, tanto en Estados Unidos, como en el Reino Unido, en el año 1986, y se pone en marcha, pues, una racha de éxito, que, bueno, que llegan en, en cadera, ¿no? Canciones como Left to My Own Devices, It's a Sing, Been Boring, Rent, es decir, grandes éxitos, increíbles, disco tras disco, los Edge of Boys se, eh, se, se proclaman como, como auténticos reyes, ¿no? Y tanto así, que, en el año 2020, José, el diario The Guardian, y su sección musical, proclama esta canción, Western Girls, como la mejor canción, de las que fueron número uno en la década de los 80. Toma. Así que, vamos, a, la verdad que, que eso deja bien a las claras, lo, lo importante que, que ha sido esta canción, ¿no? Lo importante que el Western Girls, bueno, pues, eh, se, se sitúa en, en la historia musical. Una canción que, que es impresionante, como logra ese éxito, después de, que nadie diera, bueno, mucho crédito a los Edge of Boys, de hecho, fíjate que se quedaron sin, sin contrato discográfico, ¿no? Y, y decirte que, bueno, que, que esta canción tiene un montón de, un montón de influencias, porque Neil Tennant, uno de los componentes de Edge of Boys, la empezó a componer, eh, mientras se quedaba en una de, en la casa de una de sus primas, y, y estaba viendo una película de Gangster, y entonces él empieza a, a ver la película, y empieza a, a mezclar cosas, y cuando se va a dormir, eh, él ya tenía como el ritmo de la canción, pero, pero no, la letra no le acababa de, de salir, y durmiendo, se pone él a lucubrar qué letra podría tener, y claro, influenciado por la película de Gangster que estaba, que estaba viendo, le vienen a, le vienen algunas frases, y entonces esa frase, él, eh, empieza a ver que le empieza a encajar en la, en la canción, así que, bueno, pues, pues él empieza a apuntarlas, y el día siempre se lanza a, a grabarlas, ¿no? Y, y la canción surge de ahí, de una noche, de ver una película de Gangster, y después de irse a dormir, pues escribir la letra, las voces, así nada. Fíjate que eso me, me viene a la cabeza ahora, y recuerdo un artículo que leía sobre la creatividad, y cómo por la noche es cuando esta explota, y por qué, eh, Salvador Dalí, según cuenta este artículo que leí en su momento, se sentaba en una silla, con un, eh, no sé si te lo contaba en alguna ocasión, con una, un vaso de lata, eh, y se sentaba en una silla, y cuando ya empezaba a caer dormido, claro, la mano se te afloja, se caía el vaso, no se rompía al ser de lata, pero hacía mucho ruido, se despertaba, y en ese momento empezaba a pintar, y es el momento en el que estás, en ese trance de, eh, cruzar la realidad, ¿no? De estoy despierto a estoy dormido, y en ese momento es cuando la creatividad surge, a ti te habrá pasado en alguna ocasión, que empiezas a dormir, y empiezas a decir, hombre, pues mira, me gustaría hacer esto, y te vuelves muy creativo, pues, ahora que me acabas de contar esto, eh, me viene a la cabeza justo esta historia, porque es el fiel reflejo de la creatividad que te viene cuando ya mezclas conceptos, y estás cayendo en un estado de sopor, y te olvidas del resto del día, y del resto del mundo, muy curioso. Pues increíble, 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 pues mira, esto le pasó a, 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 Nintenam, eh, que, 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 José, por seguir con la historia, pues nada, él, 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 él tiene ya una maqueta de la, de la canción, y él, en esa época, eh, bueno, año 83, que es cuando él compone la canción, trabajaba para una revista musical británica, se llama Smash Hits, y él se va a Nueva York para hacer una entrevista al músico Sting, que en esa época estaba de promoción, por Estados Unidos, y la revista Smash Hits, manda a Neil Tennant a Nueva York para entrevistar a Sting. Bueno, allí está entrevistando a Sting, y como el mundo de la música es así, por allí está este señor Bobby Orlando, el productor, y Bobby Orlando, eh, cuando escucha la de nuestra canción, se ofrece a producirla, porque, porque le encanta. Bobby Orlando, eh, comentar que, que es un productor muy afamado de música disco, que viene de la música disco de los 70, y que ya empezaba a coquetear con la música hecha por ordenador y con teclado. Entonces Bobby Orlando ve en Patch of Voice, y en esta canción, la de Western Girls, una oportunidad, eh, de lujo, porque son británicos, de cambiar un poco su estilo, eh, como productor. Así que, nada, en el año 83, eh, ya rozando el 84, ellos graban la canción con, con Bobby Orlando en Nueva York. Y, y, y bueno, Bobby Orlando toca la mayor parte de los instrumentos, se le ocurre, se le ocurre meter ese jazz, ese riff de jazz al final de la canción, y, y que, que es original de, de Bobby Orlando, y Bobby Orlando le dice también de incluir una parte, eh, samplear una parte de la batería de Billy Jim de Michael Jackson. Así que, ah, bueno, pues, también pillan un poquitito de la batería de, de Billy Jim de Michael Jackson, ¿no? Ya empezaba toda la época de los, de los sampleados, ya, ya empezaba todo acerca de esto. Y, y, y así sale la canción, así sale la canción, que, que, que bueno, que como comentamos, ah, no, no, no es un éxito a, a las primeras de cambio, ¿no? Pero, Jaime, como, como una canción que tiene ese, ese, ese riff de jazz, eh, un poco de batería de Michael Jackson, y creada por Bobby Orlando, un tipo reconocido, que no era un principiante, al final, la que resulta, eh, más de peso es la de Stephen Hay, eh, la producción de Stephen Hay, es curioso, ¿no? Sí, 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 totalmente, es muy, muy curioso, porque, ah, bueno, pues, lo que hablamos, un poco, ¿no? De, 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 de lo que, lo que es la, la, la música, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues, Stephen Hay supo, digamos, hacer unos arreglos, quizás, más acorde al gusto europeo, eh, porque Bobby Orlando tenía su visión, eh, americana. Claro, claro. Y Stephen Hay es un productor europeo, y, y la canción, digamos, que tiene su altavoz, su eco, popular en los clubes de baile, porque la canción arrasa, arrasa directamente en las discotecas, porque tiene esa parte del rap, que, por cierto, a Neil Teran le daba muchísima vergüenza cantarla, de hecho, dice que es lo más que le costó de la canción, porque él dice que no se veía rapeando, pero, claro, eh, Stephen Hay le dijo, oye, mira, que la verdad que me ha encantado, porque en un día, en, en una de las tomas, pues, se pone como a rapear, así, ¿no? Como plan, eh, digamos, ensayando, y le sale esa parte que no es cantada, sino un poco rapeada, y entonces Stephen Hay lo escucha, le dice, oye, ¿puedes repetir eso? Y él dice, no, 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 no lo voy a repetir ni de broma, que me da muchísima vergüenza. Y Stephen Hay se pone de pesado, de pesado, y, claro, la canción es que aúna tantos estilos, tiene tanta magia, que al final la canción, digamos, que triunfa por, por, sí o sí, por, por su peso, ¿no? Y, y además tiene tantas, eh, digamos, tiene tantas, eh, influencias, que, la verdad, bueno, pues, me parece, me parece increíble, y, y la canción, bueno, pues, tan popular que, por ejemplo, sonó en la ceremonia de clausura del Olympico de Londres en el año 2012. Uf, entonces, bueno, pues, es que la canción es un auténtico, un auténtico mito en la historia de la música británica, así que, bueno, pues, el Western Girls, digamos, que es una canción que vamos a seguir escuchando muchísimo, y, y, bueno, la verdad que nos alegra tremendamente descubrirla hoy a través de, a través del podcast. Jaime, cuando decías que el diario The Guardian le había dado el número uno de los 100 mejores singles, ¿no?, del, del Reino Unido, claro, entiendo que sería la versión de Stephen Hayek, ¿no?, no la de Bobby Orlando, ¿no?, al, al tener ese perfil, claro, ese perfil británico, no europeo, como decías. Exactamente, exactamente, es la versión, la versión, digamos, eh, más conocida, o, o la que llega al número uno, tanto en el Reino Unido como en, en Norteamérica, la que, la que se lleva ese premio, eh, que es un premio, o, por otro lado, bueno, pues, muy, muy, muy difícil de conseguir, están, están poniendo tu canción, la canción de The Pet Shop Boys, como la número uno, de la, número uno de la década de los ochenta. Claro, entonces, claro, y, pues, estamos hablando, además de, de, de una publicación como The Guardian, que, bueno, que no, precisamente no se quiere pillar los dedos, ¿no?, y, y la verdad que lo hace con una canción, claramente, eh, 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 mítica, mítica, el Western Girls. Hay una curiosidad, porque justo sobre esta canción, buscando también información, en una entrevista a Neil Tennant y Chris Lowe, eh, ellos llegaron a afirmar que una conocida marca de refrescos se interesó por la parte rapeada de la canción, para, para hacer un anuncio, pero, claro, ellos estaban empezando y, y estaban, pues, con, con la eclosión, ¿no?, de que la canción arrancaba, no arrancaba, arrancaba, no arrancaba y decidieron que no, que no porque esto habría degradado el disco y la canción en sí y en concreto, y decidieron no, no dar el paso que podría haberle generado, pues, oye, a lo mejor una buena mordida económica y preferieron seguir con su amor a la música y decir, no, no vamos a mezclar una cosa con la otra y vamos a alejarnos de ese mundo, del mundo de la publicidad y, y dejar la canción tal cual y, mira, al final no se equivocaron. Madre mía, pues, la verdad que no, la verdad que yo, me parece una decisión, como tú dices, que en su momento tiene que haber sido difícil, porque en lo que tú dices le podría haber supuesto una buena inyección de dinero, pero yo creo que ellos siempre han sido un grupo que han cuidado muchísimo todo, absolutamente todo, su imagen, además una imagen que ha sido la misma desde el minuto uno, hasta que lo hemos podido ver en directo el año pasado, que pasaron por Tenerife, que por cierto, el concierto día sobre día. No me hables que pasaron por Gran Canaria y yo no fui, y me estaré dando de golpes por haber cometido el error de no haber ido. No, José, es que yo rápidamente puedo contar la anécdota de que aquí en Tenerife aparecían los carteles sobre el mes de febrero, cuando el concierto era en verano, yo lo vi y en un principio, claro, dije, hombre, he hecho Boobies en Tenerife, esto es una oportunidad única, es uno de mis grupos bandera, un grupo que además en mis comienzos como locutor, pues también llegó a mis manos y imagínate, ¿no?, en esa época tener canciones como esta. Pero después me fui desinflando porque empecé a pensar también, y bueno, a lo mejor, un poco parecido a ti, ¿no?, en plan, bueno, Precios Boobies, hace tiempo que no sacan un nuevo disco, supongo que, bueno, ya estarán un poquitito de vuelta y nada, nada que ver. Tuve suerte que mi pareja, pues, me vio el brillo en los primeros días y se compró las entradas y no me dijo nada. ¡Anda! Claro, las compró y las guardó y no me dijo nada. Y claro, cuando me dijo un par de días antes, oye, mira, ¿qué haces tal día? Ah, fue un día entre semana. Y le digo, no, pues, en ese día, oye, pues, venga, que nos vamos al Porteo Brancos a ver a Precios Boobies. Claro, yo me quedé en plan. Madre mía, que compró las entradas, ay, Dios, qué bueno. Es cierto, pero nada más lejos. O sea, fue algo sorprendente, José. Un show de primerísima calidad, tanto visual como de sonido, como, y ellos, igual que en el primer día. Entonces, no me extraña porque ellos cuidan muchísimo sus videoclips, sus discos, el sonido es impresionante. En definitiva, bueno, pues, un grupo y una canción mítica. Y para acabar, comentarte, por ejemplo, que Rolling Stone también comentó en uno de sus artículos que Western Girls es una canción como ninguna otra sonó en 1986. O sea, que para Rolling Stone también el año 1986 se define con la canción Western Girls que dice que tienen el bajo sintetizado más excitante de ese año y un bajo que es insuperable. Así que bien por Precios Boies, bien por la composición, bien por Bobby Orlando, que fue el que sentó en las bases, ¿no? Sí. Por ejemplo, con ese riff de jazz o meter las baterías de Michael Jackson ahí, como quien no quede la cosa. Y bien por Stephen Hay, por darle el toque europeo, el aroma europeo a la canción, para que haya sido un éxito, José, y no nos la hayamos perdido. Porque tú imagínate que esta canción no acaba siendo un éxito. Igual no hubiese existido Pets of Boys, no hubiese existido la ristra de éxitos que nos han dejado y no habríamos podido disfrutar de Western Girls, que yo, pues, mira que pido pocas cosas en el podcast, pero sí que pido a los oyentes que la recuperen y la escuchen porque de verdad que les va a encantar la canción. Si no la conocen, si no la conocen, van a alucinar. Y si la conocen, van a viajar en el tiempo y, no sé, yo creo que va a ser una experiencia increíble. Sí, además me atrevería a decir que si conocen la canción, que busquen la versión de Bobby Orlando, que yo no la he escuchado, y como dices tú, pues, que vean esos matices, esas diferencias, para que conociendo ya la que todos conocemos la más comercial, veamos el origen y también notemos esa diferencia y todos esos detalles que has remarcado, esa batería del Billie Jean, esos toques de jazz y, bueno, podamos encontrar también cómo una canción va creciendo y convirtiéndose en el monstruo, en el monstruo musical que se convirtió con el paso de los años. Y tú decías, bien por Bobby Orlando, bien por Pet Shop Boys, bien por Stephen Hayes y mal por los toletes como yo que no fueron a ver el concierto. José, a mí me podía haber pasado también. Es que estuve en el canto, yo me desinflé, empecé a meter en mi cabecita cosas que no tenía que haber pensado. Pero mira, me sirvió de elección en plan de decir, mira, venga quien venga, te tienes que arriesgar, te tocó un mal concierto, pero no puedes dejar de la oportunidad de ver a estos artistas porque han marcado tu vida musical y tu vida, porque la música al final acaba siendo parte de nuestra vida personal. Entonces me sirvió de elección, José, y la comento aquí también para que no le ocurra a los oyentes del podcast, que seguro también son amantes de la música, y yo les recomiendo que sí, si tienen la posibilidad de comprarse la entrada, si descuadra el día, el tema económico, que lo hagan, que ni se lo piensen, porque va a ser una experiencia única que, oye, yo es que no me veo, ¿cómo puedo ver a Pet Shop Boys si no es viniendo aquí? Hombre, igual a lo mejor. Yo te digo una cosa, yo quiero repetir un concierto de ellos, yo quiero vernos de nuevo, quiero vernos de nuevo, la verdad. Y lo que pasa es que, claro, son grupos, ellos ya tienen unos 70 años cumplidos. Entonces, claro, ellos, sus giras no son multitudinarias y no están todos los años de gira. Entonces, bueno, esto algo similar me pasó con Sade en su momento, que dije sí o sí, porque sé que Sade saca un disco cada 10, 12, ahora ya muchísimos años más. Entonces, la conclusión, digamos, que es que aprovechen el momento y vayan a ver la música que les ha hecho vibrar. Pues, Jaime, si te enteras de cuándo es el concierto, avísame. Que algunos nos quedamos con la cana y tengo la finita clavada. No te olvides, no te olvides. No, no, no me olvidaré, no me olvidaré. Bueno, pues como siempre, Jaime, un placer haber disfrutado del mundo de la música, de estas grandes historias y, bueno, de esta canción mítica, que como bien destacabas, hay que otra vez retrotraerse a los años 80, buscarla y encontrar esos orígenes para poder disfrutarla. Para quien no la conozca, que me extrañaría mucho. Pero bueno, siempre puede haber, encontrar a alguien, podemos encontrar a alguien que a lo mejor esté un poco desorientado y no sepa quiénes son, pero que lo busquen. Pet Shop Boys y West End Girls, que ya no me equivocaré nunca más. Jaime, gracias como siempre por traer estas grandes historias al podcast de World Media y en siguientes capítulos, pues seguro que tendremos más historias bonitas y atractivas que contar. Seguro, José. Como siempre, para mí, un auténtico placer. Cuídense mucho y sigan disfrutando de la mejor música. Igual para ti. Un abrazo. Chao. Gracias. Hasta luego. Pues estoy seguro de que sabrías mucho de esta canción, sabrías mucho del grupo de Pet Shop Boys, pero quizá, a lo mejor, no lo sabías todo. Y eso es lo que consigue siempre Jaime Ojeda cuando nos trae este tipo de historias del mundo de la música que siempre, siempre podemos seguir hablando de ellas y conectar con otras historias porque la verdad es que son temas que se vuelven infinitos concatenados unos con los otros. Bueno, como siempre, ya sabes que lo único que me queda es recordarte que tienes muchísimos podcasts a tu alcance. Música, cine, gente sencilla, podcast de todo tipo en World Media. Así que espero que lo disfrutes y en un siguiente capítulo volver a encontrarme contigo aquí en World Media Podcast. Cuídate mucho y como siempre te digo, ya sabes que tu podcast te acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.